Porque así como escriben a veces de manera un tanto, no vamos a decir, irrespetuosa totalmente, pero fuera de lugar, para hacer un comentario negativo de una gestión o de un funcionario, podemos decirlo, decir todo eso pero con otras palabras, eso es la diplomacia. Entonces imagínese usted un audio con cosas similares o más fuertes. Bien, quiero presentar señores esta lucha que llevan nuestros bomberos acá en San Francisco de Macorís, lo cual les apoyamos totalmente, nos parece inaceptable, inaceptable la situación que están ellos pasando. Los bomberos de San Francisco de Macorís no tienen seguro médico, tienen un sueldo de miseria, un sueldo de hambre, es la gente encargada de salvaguardar nuestras vidas en momentos catastróficos, en momentos donde podríamos nosotros estar en peligro. En peligro ellos se arriesgan cuando estamos en situación donde estamos nosotros ante posibilidades de muerte, de daños. Nosotros como seres humanos, a las viviendas, a los comercios, es decir, es una institución muy noble, es una institución donde hay gente que de manera desinteresada está ahí porque son gente de servicio. No es posible, señores, que un bombero en San Francisco de Macorís esté ganando 6 mil pesos, así como lo escuchó. 6 mil pesos es lo que gana esa gente que sale a arriesgar la vida por cada uno de nosotros. No tiene una garantía siquiera básica de seguro, que es estar en la TCS, en la seguridad social, poder tener sus hijos, tener su pareja. ¿Qué hacer ante esta situación donde hay una justificación de la Alcaldía de San Francisco de Macorís por una sentencia emitida por un tribunal superior, ante el cual, por un tema de salario mínimo, ellos no han podido hacer el pago? Nosotros lo que referíamos es, pero antes, esa sentencia ya estaba y el pago se hacía. Por favor, que nos expliquen, Alex, que nos explique, que le explique a la Alcaldía cómo se hacían esos pagos si ya esa sentencia estaba emitida, para ver si se puede solucionar. Porque entonces, ¿qué tiempo más van ellos a esperar? A tener que ir a un hospital público, a que cuando le compren, le indiquen recetas. No tener el dinero, porque ustedes saben lo costoso que es el tema salud en nuestro país, a nivel privado, pero hay hospitales, pero ustedes saben la calidad de los servicios en nuestros hospitales. O sea, la gente paga un seguro caro de manera privada cuando no está en una empresa trabajando. Ahora, si usted está en una empresa, en una institución, y en una institución como nuestro Cuerpo de Bomberos, se supone que lo mínimo, lo más básico que se le debe de garantizar, señor, es un sueldo mínimo. No podemos nosotros seguir hablando de que un bombero gane 6 mil pesos, de que nuestro Cuerpo de Bomberos no tenga un seguro médico, de que nuestros regidores ganan 80 mil pesos si tienen un chofer que le pagan entre 8 y 9 mil pesos. Nuestros regidores de acá, de la Alcaldía, y no los que están ahora, los que estaban también y los que vendrán. No podemos hablar de que nosotros tenemos a nuestros congresistas, que prácticamente un senador, cuando uno empieza a sumar, gana casi, ¿cuánto? 400 mil pesos, por ser un poco cuidadoso con el monto. Cuando un diputado gana casi 300 mil y pico de pesos. Un bombero que arriesga y que cuida la vida de cada uno de nosotros, cuando hay incendios, cuando hay temporadas ciclónicas, cuando hay una gente que está en situaciones donde su vida está en peligro, ahí están los bomberos. ellos ganan casi medio millón de pesos, ganan cientos de miles y esta gente no llega a su salario a 130 dólares. Cuando tú ves este nivel de desigualdades, y este tema de manera directa no se lo quiero enrostrar a Sikyo, el tema del salario, es en su gestión que le caen estas situaciones de demanda, a lo del seguro médico, sí, no, ahí no voy a entrar. Pero el tema del salario, habría que ver qué se puede solucionar, si la alcaldía cuenta con los recursos, si interior y policía, o sea, buscar la forma de que no solo en San Francisco de Macorís, señores, en el país, nosotros debemos de dignificar, debemos de dignificar el trabajo que realiza esta gente, esta gente que está durante horas esperando, si pasa alguna situación salir corriendo en sus ambulancias para cuidar, para proteger nuestras vidas, y que su sueldo no llega a los 130 dólares. Cuando tú tienes funcionarios que ganan 100,000, 200,000, 300,000, 500,000 pesos, que cuando el barrendero te gana 5,000 o 4,000 pesos, es el que debe de mantener la ciudad limpia, ah, no, pero es el que recoge la basura. Entonces, cuando tú ves este nivel de desigualdad en las sociedades, cuando tú ves esta distribución tan dispareja de los recursos, en todos los sentidos, sencillamente tú entiendes, piensas y sientes que no vamos a avanzar como sociedad. ¿Por qué? Porque no puede haber una división tan distante de los ingresos entre un ciudadano y otro. Y estamos hablando, no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, no estamos hablando de cualquier gente, no estamos hablando de un profesional del área comercial, estamos hablando de gente de servicio que llega ahí por vocación, donde se supone que lo digno debería de ser un monto que le garantice tener cierta holgura, cierta estabilidad, que le pueda ofrecer a su familia el pago de su casa, de su vivienda mensualmente. Porque yo le preguntábamos a los muchachos acá cuando estábamos en una entrevista y le decíamos, pero ¿cómo ustedes se hacen ganando 6 mil pesos? O sea, no comen, no pagan casa, no pagan combustible, no van al médico, no tienen niños, son seres de otro mundo, porque la única forma de mantenerse con un trabajo donde un cuerpo de bomberos, donde una gente, hombres y mujeres, están ofreciendo su trabajo, están ofreciendo sus servicios, puedan mantenerse con 6 mil pesos. Ante la mirada indiferente del gobierno central, de las instituciones de interior y policía, que es que le corresponde, de las alcaldías, señores, nosotros tenemos una institución que rige todas las alcaldías del país. Si bien es cierto, no recuerdo el nombre amado, como es que se llama la Liga Municipal, si bien es cierto que tal vez no tienen los recursos, como Liga se supone que deben de decir, bueno, tenemos un problema de déficit para pagar a los bomberos en la República Dominicana, en todos los pueblos, vamos a crear los mecanismos, las condiciones de que esto se resuelva, de que se dignifiquen los bomberos. Si esa Liga enfocara sus esfuerzos en desvincular para crear o que sea posible un aumento de salario porque no tienen los recursos en los pueblos para aumentarle el salario, busquen la forma de que se haga, si es de dependencia de la policía, del interior y policía, si buscar los mecanismos con el gobierno central de que asuma. Señores, no podemos nosotros permitir seguir observando que tenga esta gente, que tenga el cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís, y la voz debe de ser a nivel nacional, de que tengan un salario de hambre, un salario de miserias, de que no cuenten con un seguro médico. Así no se hace patria. Cuando nosotros hablamos de reformas, de seguridad, de una sociedad que va encaminada a avanzar, pero que la equitatividad es muy injusta. Nosotros no vamos a tener ciudadanos conformes, no vamos a tener gente inspirada, no vamos a tener gente que quiera llegar ahí. Porque a menos que usted sea la madre Teresa de Calcuta, usted va a estar todo el día cumpliendo sus horarios ahí por más vocación de servicio, señores, como dijeron los muchachos. A nosotros se nos están yendo los que manejan los camiones. ¿Por qué? Porque deben de ser gente especializada. Si aquí pasa dos siniestros o tres siniestros, en San Francisco de Macorís 2, por algún municipio u otro, no tenemos los choferes suficientes en los horarios, que se dividen en dos, porque se están yendo. Por más vocación de servicio, por más deseo de servir que yo tenga, yo tengo que comer, yo tengo que darle a mi familia un hogar digno, yo tengo que comprarle un uniforme a mis muchachos. Si mi niño o mi niña se me enferma, voy a tener que ir a pasar trabajo a un hospital, pero no voy a tener el dinero para las recetas que le indiquen. Entonces no es posible, amigos televidentes, vamos a apoyar esta causa. No es posible que los bomberos de San Francisco de Macorís y del país sigan teniendo un sueldo de miseria, un sueldo de hambre, ganando 6 mil, 6 mil 500 pesos, y en el caso de nosotros, sin seguro médico, que tenga esa pobre gente que salir a manifestarse, posiblemente hasta contagiarse o que se arme un disturbio y muera alguien. O sea, así no, las cosas así no funcionan. Vamos a avanzar, vamos a mejorar como sociedad, vamos a empoderar a estos funcionarios, a las alcaldías, a la liga, para que se les resuelva el problema al cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís y por supuesto, extrapolaron al país completo, porque son sueldos de hambre los de nuestros bomberos. Muchísimas gracias, Amado.